La Secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Lourdes Vargas, informó que el año pasado se recolectaron 26.400 toneladas de sargazo y se recuperaron más de 13.000 toneladas de arena. Anticipó que la cantidad recolectada de la alga para el 2024 será similar. Debido a lo anterior, dijo que se trabaja y gestiona con la marina para la instalación a tiempo de las barreras antisargazo, antes de la posible llegada masiva asimismo anunció un aumento en la fuerza laboral dedicada a su recolección en las playas, con 180 personas involucradas en esta área. También se prevé la implementación de maquinaria adicional para mejorar la eficiencia en la gestión del sargazo.